Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal TechRefs En esta ocasión, como pueden ver, otro video más para el Poco F3 Y es que ahora venimos con esta chida custom ROM conocida como Matrix o Project Matrix Que como pueden ver, aquí la tenemos Y es otra de estas ROMs basadas en AOSP De hecho, esta, si no me equivoco, está similar o basada a CRDroid O bueno, estaba, ya obviamente pues ya la han mejorado Y va bastante bien, o sea, tiene bastantes cosas nuevas La novedad principal, pues que tiene Android 14 Es otra de las ROMs de Android 14 Pero una de las cosas que arcen la diferencia un poco a esta ROM Es que como pueden ver, en esta ROM si vamos a poder tener lo que viene siendo pues el TWRP Por lo tanto, pues podemos actualizar desde nuestro teléfono Vamos a poder tener TWRP Por lo cual, pues vamos a poder flashear algunas cosas Aunque claro, como ya saben, pues a veces estos TWRP están un poquito Pues limitados porque se encriptan o lo que sea Pero por lo menos podemos acceder al side load Podemos acceder a la parte de los wipes costs por el estilo Y bueno, algo para algo nos servirá Porque por alguna razón, algo otras ROMs no dejaban de O sea, no dejaban el TWRP Lo sustituyen, aunque lo tratamos de instalar después Nunca cargaba Pero bueno, ahí está Matrix, Project Matrix Y como pueden ver, tiene el nuevo reloj Que está super chido El nuevo reloj de Android 14 Y algunas otras novedades que vamos a ver Lo primero, es que al ser una ROM OSP Pues tiene copias de seguridad ilimitadas sin cargo en Google Fotos Super genial Además de eso, tiene ya adaptada la cámara Leica Como pueden ver, con todas sus novedades El port de la cámara Leica Para el Poco F3 Modo retrato, de documentos El modo Pro Y todo esto, ahí lo tenemos Entonces está genial Además de esto, trae esto que se llama Auxio Que bueno, parece ser que es como una aplicación de música interna O bueno, una aplicación de música que ya tiene nativamente la ROM Y bueno, creo que está bastante bien Porque luego a veces andamos buscando Y bueno, aunque esta sea básica Pues nos va a dejar disfrutar de la música Y agregado a eso, aunque no tenga el ícono Tiene el Dolby Atmos Que ese pues simplemente si le dan aquí en el lapicito hasta abajo Va a estar por ahí el Dolby Atmos Y lo agregan Y como pueden ver, se pueden meter ahí a los ajustes Y escoger los perfiles Es un Dolby Atmos un poco más sencillo Un poco más simplificado Pero bueno, es Dolby Atmos Y funciona al final de cuentas Aparte de todo eso Pues el Safety Net Está completamente pasado de fábrica Por lo cual no vamos a tener problemas Con apps de bancos Ni cosas por el estilo Y bueno, le hice yo Un test de Antutu Para ver qué tal Solo para dejárselos como referencia Y en este caso Pues el Antutu nos da 739,657 puntos Entonces Para que lo tengan como referencia Nos dio esas temperaturas Y bueno, ya lo están viendo ahí Pero aparte de todo eso Pues tiene acá en los ajustes El nuevo diseño de la batería Como pueden ver El nuevo diseño del Storage Y si aprietan aquí Pues pueden poner los relojes Que les enseñé ahorita Pero aparte de eso Tiene los ajustes de Matrix Que bueno, vienen siendo básicamente Los mismos ajustes de CR Droid Aquí está la información De Project Matrix Y de los que lo hacen Porque es de ROM oficial Tiene para configurar Las cosas de los botones Que bueno, aquí les muestro Qué opciones tenemos Para lo de los botones Tiene para lo de la pantalla de bloqueo Para personalizar todavía Un poco más la pantalla de bloqueo Más de lo que ya es con los números Para la parte de varios Que aquí podemos activar El desbloqueo de FPS Y ahorita lo vamos a probar Tiene todas estas otras opciones Para el Netflix El almacenamiento ilimitado Y demás Y esta para tomar capturas En cualquier app Tiene para gestionar Algunas cosas Y opciones de la navegación Y las barras de navegación Para algunas gestiones De las notificaciones Como para encender las luces A los lados Cuando nos lleguen Notificaciones Y cosas por el estilo E incluso Tiene una parte aquí Que es La notificación De Isla Dinámica Que bueno Como pueden ver Esta es una novedad Que creo yo Que está muy cool Y ahí nos dice Que podemos hacer con ella Y todo esto Entonces Super bien Se agradece mucho eso Aparte de eso Tiene los ajustes rápidos Que bueno Son Es esta barra de aquí Podemos cambiar Algunos ajustes De esta barra Y ahí les estoy mostrando Que ajustes hay Son normalmente Los que tenemos Pero está Con algunas que otras novedades Como la que les dije La dinámica Tenemos aquí Algunas cosas De mejora de sonido De los botones De volumen Y cosas por el estilo Y algunos ajustes De la barra de estado Lo que si es que vean Que chidas animaciones Tiene ahí Entonces la barra de estado Es esta barrita aquí Y podemos cambiar Algunos ajustes De eso Para que nos muestre ahí Ciertas cosas Que nosotros queramos Entonces está Super chido Y por último La interfaz de usuario Donde podemos cambiar Algunos ajustes Para algunas animaciones Como animaciones Al apagar la pantalla Animaciones de cosas Por el estilo Y aquí los podemos cambiar Hasta los iconos Del wifi Y demás Entonces super bien Pero vamos a probar Los FPS Y bueno Aquí ya estamos En el code Recuerden que activamos La pantalla De que decía Desbloqueo FPS Y como pueden ver Si nos desbloquea Hasta 120 FPS En Call of Duty Ahí la podemos poner Y bueno Como pueden ver aquí En el medidor de FPS Estamos prácticamente Siempre a 120 Ahí se los estoy mostrando Y se ve Super super chido Lo cual nos va a dejar Disfrutar Bastante más La experiencia Y claro A 90 en Battle Royale Entonces Creo yo que está Bastante buena la ROM También para juegos Va Muy bien Y pues bueno Me gustaría que ustedes Le dieran una probadita Pero bueno Ahora vamos a pasar A la parte de la instalación Para que ustedes sepan Como se instalaría Esta ROM Porque es bastante fácil Vamos para allá Y bueno Como pueden ver Lo que van a necesitar Para instalar esta ROM Va a ser muy sencillo Lo primero de todo Se van a ir a la configuración De su Poco F3 Y le van a desactivar Todos los códigos De bloqueo De seguridad Y cosas por el estilo Que tengan Es muy importante Que quiten esto Porque van a acceder Al recovery Entonces Desactivan esto Y luego Una vez que hagan eso Hay que ver que tengan El bot loader abierto Para eso Van a apagar Su Poco F3 Y lo van a encender Una vez que ya encienda Cuando salgan las letras De Poco Aquí abajo De la cámara frontal Tiene que salir Ese candadito abierto Si ese candado abierto No le sale Quiere decir Que el bot loader Suyo Está cerrado Pero no se preocupen Que solucionar eso Es súper sencillo Simplemente se van a ir A este primer tutorial Que está aquí En la descripción En el cual les enseño A abrir el bot loader De cualquier Xiaomi De manera completamente segura Y fácil Y bueno Una vez ya hecho eso Se van a ir Y de esta página Se van a descargar La última versión Que esté ahí De Project Matrix Tienen que fijarse Que diga Aliot En su nombre Y que diga Gaps Entonces bueno Esta sería por ejemplo La última versión Entonces se la descargarían Y listo Luego se van a ir Y se van a descargar De esta página El firmware Que lo van a necesitar Flashear también Entonces bueno Si están en India Descargan el de India Si están en China El de China Si están en cualquier parte De América El global Si están en cualquier parte De Europa El de Europa Y si están en China El China Yo voy a usar el global Porque estoy en México Luego van a descargar El TWRP 3.7 Lo descargan Y esas tres cosas Las van a meter En una carpeta Como pueden ver Yo aquí ya tengo La carpeta Entonces las van a meter Las tres ahí Ok Lo siguiente sería Descargar la carpeta ADB.rar Descargan el archivo Una vez descargado Se van a su disco local C Y lo pasan ahí A la raíz del disco local C Le dan clic derecho Y le dan extraer aquí Y les va a extraer La carpeta ADB Como pueden ver Dentro de la carpeta ADB Aquí arriba En esta barra Donde se escribe Van a escribir CMD Y le dan enter Y se va a abrir La ventana negra De comando Ahora van a conectar Su POCO F3 En modo Fastbot Para esto Pues lo van a apagar Y lo van a encender Con botón de volumen Abajo Y botón de encendido Hasta que aparezcan Las letras de Fastbot Como pueden ver A mi ahí Ya me salieron Una vez hecho esto Lo van a conectar A su computadora Con un cable USB original Para que se los detecte Y acá en la ventana De comandos Van a ejecutar El comando Fastbot Espacio De vices Y le dan enter Y listo Ahí les tienen que salir Estos números Con las letras Y debe decir Fastbot Si eso no les sale Quiere decir Que tienen problemas De drivers Para solucionarlo Simplemente se van aquí A solucionar problemas Fastbot y ADB Con este video Y se les va a solucionar De igual manera Si briquean el teléfono Se les queda en modo Fastbot O en bootloop O simplemente Quieren regresar A MIUI Con este tutorial Pueden regresar A MIUI O pueden reparar El softbrick De manera fácil De manera segura Y de manera oficial Así que Usen este método Si quieren regresar Para que no dañen El teléfono Y por último Si quieren actualizar La ROM Que la ROM No soporte Esta o cualquiera No soporte Actualizaciones OTA O que no tenga TWRP Que en este caso Se supone que lo tiene Pero igual Si ven que no se puede Con este proceso Pues pueden actualizar ¿Ok? Entonces bueno Lo siguiente sería Pues acá Ejecutar el comando Fastbot Espacio Boot Aquí dentro De la ventana De comandos Y de su carpeta Van a agarrar El TWRP 3.7 Y lo van a arrastrar ahí Se va a poner ahí La dirección Y le dan en Enter Y se va A descargar Y a botear El TWRP En el POCO F3 Como pueden ver Se va a reiniciar Y ahí va a arrancar El TWRP Le van a dar aquí En el botón Que dice Mount Y su computadora Se los va a reconocer Y bueno Aquí cuando ya se los reconozca Abren el Internal Storage Y ahí van a pasar La ROM Ojo Anteriormente se ocupaba El firmware Pero parece ser Que en estas últimas Versiones El firmware Ya no se ocupa Así que solamente Pasan la ROM Matrix La pasan Ahí a la raíz Y listo Una vez que ya se pase Se van acá en su teléfono Le dan en Atrás Y van a hacerle aquí Donde dice Wipe Le dan Advanced Wipe Le van a dar en Dalvik ART Cache Y lo que dice Data Y le dan Swipe to Wipe Y se va a hacer un wipe aquí Le dan en Back Le dan en Back Atrás Le dan en Install Le dan hacia abajo Y ahí va a estar la ROM Seleccionan la ROM Y no se olviden De marcar esta opción Que se llama Automatically Reflash TWRP After Flashing a ROM Le dan ahí Le dan Swipe to Confirm Flash Y se va a comenzar A flashear la ROM Ahora hay que esperar A que se termine de flashear Y listo Una vez que ya se flashe Simplemente le dan en Reboot Y en System Lo más probable Es que les vuelva a arrancar En el TWRP Ahora le van a dar Donde dice Wipe Format Data Escriben Yes Y le dan a la palomita Y le dan de nuevo En Reboot System Y listo Como pueden ver ahí Matrix va a arrancar Y listo Aquí ya sería tan fácil Como que seleccionen Su idioma Y seleccionen Sus configuraciones Para que puedan disfrutar De la ROM Como ya les mencioné Y así de esta manera Podrían tener Project Matrix En sus Poco F3 De manera sencilla Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado Que les haya servido Que se la hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto